y España vamos a emular los partidos avistosos no nos dan nada como la competición solamente cuando estamos en selecciones solamente podemos ver la competición nosotros estamos en el grupo con Escocia, Serbia y Suiza el otro me equivoqué la Suecia recordamos que somos los campeones del planeta vamos a jugar a nivel mundial vamos a jugar los avistosos los empatamos ya Pedri se me ha adicionado y esta muerto espero que se recupire vale vale Pedri lo vamos a sustituir el resultado lo ganamos Dinamarca a ver Pedri como esta Pedri ya esta bien ahora sacamos a Aspa lo ponemos lo ponemos aquí ya lo hemos perdido Suriname por favor bueno y ya empieza el europondo vale esto si lo vamos a jugar así que venga vamos a darle contra guauz contra guauz no 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 frutón vamos a empatar contra cales ahora si empieza la Eurocopa venga vamos a poner nuestro segundo torneo internacional la Eurocopa 2032 vale vale que he arrastrado vamos a jugar Quintilla este que no se quien le echa el Ivan Quintilla este no tengo yo ni idea de quien es vamos a buscar que mas tengo tengo a Portu por si se me lesiona como me paso contra Italia que me lesionaron dos a la vez tengo a Aspas y Portu es muy bueno a mi me gusta como funciona en el Madrid claro el Madrid que tengo yo ya me sirve varias posiciones venga vamos a sacarlo vamos a arreglarlo ah como empezamos la Eurocopa eh como empezamos la Eurocopa que en la Superliga empatí un partido y gané otro a ver si no da tiempo ya he jugado unas cuantas partidas mucho palito un picho se reanuda el juego sacando de banda bien bien avanzan bien abriendo el campo muy bien vamos a sacarlo a jugar eh el portero la vio venir el portero la vio venir intentan sorprenderles falta intencionada nada nada gran colocación del portero la voy a intentar sacar a jugar avanzan bien abriendo el campo de nuevo el compañero muy bien ahí el portero puede estar satisfecho con el centro pero el centro puede ser una solución no son muy bien no 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 bien tirado viene a tocar en corto buena ofensiva no no bueno ha sido que avisa o que golazo señores yo creo que el portero se lo ha escapado no no soy capaz de verlo creo que se lo ha escapado el portero si si no se no se tambien parece que ha rebotado el portero y le ha dado luego el jugador hey buena idea oh mi cago en la leche que no va a pillar no 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 como lo ha detenido es peligroso bueno esto parece un rondo cállate ahí lo estamos dando hostia que espléndida parada a tomar viento yo ya no se como a verlo con este viento no logró superarlo tengo uno lesionado bonita de verdad la atajada del portero hay uno lesionado píjate píjate la saca al pie siguen con el balón controlado la tapa el portero consiguen forzar un saque de esquina el portero la vio venir como lo ha parado eh un cajarro han portado otro saque de banda no sigan sigan dice el árbitro balón a la vez y gol no no y encima al final de primer tiempo que la podemos reportar Buena idea De nuevo al compañero Tiene en la posición de la pelota Muy buena parada Era más difícil de lo que parecía Roba, no te compliques ahora Casi revienta el arguero Gran parada La juega en cortito Memorable parada del portero Hallado al compañero El portero está increíble Cuanto que queda Por lo menos ha empatado Si no, lo vamos a tener Recibe el pase Y ataca peligrosamente La juega en corto Seguro el portero Tiro libre Ahí le entró Antirreglamentariamente Aquí viene de nuevo Esa no la agarra Ni un guepardo Menos mal Tiene su boleta Una boleta Moreno De la moreno Ahí no hay falta Dicho el árbitro No, no, no No, no, no Pero la ganas puntuada El portero no puede enterrar Menos mal Menos mal Ahí no tiene que ser Qué remontada Esta jugada Huele a peligro No No ha pitado Eso sí que sorprende Sigan, sigan Dice el árbitro Hallado al compañero No No ha pitado No, no, no 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 No sé Yo creo que han jugado A la mejor Que yo Es un apasionante Lástima que haya acabado Ya La bala de estadística No, no No, no No, no No, no Han disparado Han intentado 14 veces Y 11 En la portería Han jugado Mejor que yo Han jugado Mejor que yo A la Suecia Contra Serbia Estos son competidores Directas Hostia Serbia Esta Hostia Lo he pasado mal Con Escocia Lo he pasado mal Venga Ahora con su Con su Con su No Con Suecia A ver Como está Esta gente A ver Este Lo vamos a sustituir Por Nacho Y que Bueno Lo vamos a dejar No sé Hasta que año Va a estar jugando Ese hombre Pero bueno Nacho Estoy por Meterlo Por Bujuli Bujali García Que no sé Que nada Que necesito Un defensa Si se me lesiona Alguno De la parte de atrás Lo tengo Y Rodri Rodri Vamos con A ver A ver Está bien A ver Está bien Ahí Venga Vamos A por la segunda victoria Y que pasamos La liquidez La furia Que más empezamos No logró superarlo No puede seguir Así que el entrenador Debe pensar A quién va a sacar Por el centro No pasa No pasa A ver Es normal el cambio La verdad que parecía Que estaba pensando En otra cosa No estaba metido ¿Qué ha pasado ahí? Se le ha quitado Una defensa ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Para los ocho regalos No vengan bien Para ganar la Europa Bien Ha encontrado Un compañero Y ahora tiene que elegir Corre, corre, corre ¿Qué pasa? He visto el peligro Con una gran maniobra Defensa Saque de esquina Pita al árbitro Gol Balón adentro Lo metido No Ha rematado Yo quería rematarlo En el primer palo Pero Sí, sí, sí Ha sido buena Ha sido buena Ya está Que ya ha habido el gol Ya he visto el gol Madurita Con ese pase Al ataque Hombre En teoría Esto no me debería De dar Para hablar Detuvo el arquero Pobre No eran problemas Buen control De la pelota Se está incorporando Al ataque Bien Ha encontrado Un compañero Y ahora tiene que elegir Todavía tienen la posesión Gran combinación Esta jugada Huele a peligro No por el centro Hostia ¿Qué le pasa? Murata ¿No? Murata Tiene el tiro Vamos Es totalmente Realista Gran combinación Tiene el tiro Hostia Quitarle la pelota Con que valentía Se lleva esa pelota Que bien Se la ha devuelto Bien Bien No han mantenido la pelota Es que va mejor que a ellos Vamos a mirar a este Chicos Pero después Han disparado A los que No me va ¿No? ¿O qué es? Ahora han disparado ¿Han disparado? Ah Pues han disparado ¿Qué le pasa? Pero para yo Se ha fiado Uy Pasa el penartista Me la ha jugado ahí Se la toca Hostia Que le pasa al once Que bien ha detenido el portero Soler No 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 controlaba la pelota Ahí se nos Encontra Ahí está Bonita de verdad La atajada del portero Se la devuelve Eso hay que pitarlo El árbitro lo hace Despeja al portero Hace muy bien En mantener el balón Excelente parada Lo ha hecho muy bien La juega en corto A un compañero Yo creo que quizás Vayan a entrar un poquito más A ver si se recupera Pero parece sentir Bastante dolor Hostia Otro lesionado Ahí está Ese balón puede dar resultado Quería combinar con el otro Y no podía Corre, corre, corre Le ha derribado Por eso la retropita falta Muerto Vale Ni más que tengo recambio El entrenador Mueve el banquillo Cuanto queda La aguanta el portero Gran combinación Porque poquito Que bien tocan Continúan con la pelota Nada, nada No juega mejor Es impresionante ver Cómo se han dejado la piel Estos dos equipos en el campo No puede haber mejor espectáculo Y esta vez Ven a favor No Ah, pues Estos dos equipos Estamos iguales Y ahorita han disparado Más portería que yo Pues no, no Pero yo creo que Les juega bastante lejos Que ellos Pues Pues no es así En teoría El juego es mejor que yo Bueno Vamos Primero Ya con seis puntos Estamos casi clasificados Ahora Cómo va El grupo de la muerte El grupo de la muerte El B Esta Francia Italia Inglaterra Y Suiza Suiza Este claro que va a la calle Inglaterra Tiene un pie Tiene un pie Fuera Ella ha jugado Dos Suiza Suiza ya lo tiene complicado Pero Francia Italia Inglaterra Joder Qué grupo Bueno Mejor no lo ha tocado Ese Ah, venga Croacia Portugal Portugal Está en el grupo A Tiene un punto A ver cómo queda Yo apuesto por Croacia Creo que en este juego Pone a Croacia mejor que a Portugal Ah, pues No, no Que no Portugal Se ha puesto primera En el grupo A Italia Inglaterra Partida suave Ha ganado Italia Nada Inglaterra En la calle Tenemos complicado Holanda Turquía Turquía está también En la calle Yo creo que ha ganado Holanda Yo me ha empatado Otro puntillo Vale Ahora Serbia Escocia A ver si pierde Serbia Ustia ha ganado Estamos me ha empatado A punto Contra Serbia Bueno Entonces ya me ha pasado Se supone que son Las dos primeras Este partido No tiene mucha historia Comprobamos los uniformes Vámonos Directo A semifinales Teo Está el serpés quemado Gran combinación Pero por Perú Perú es vago Este es un mapa Recibe el pase Y ataca peligrosamente Pase Falta clara Y peligrosa Sancionada con tiro libre Buena La recibe Oye que yo pensaba Que había hecho Más puntuación En el vídeo Ese Que claro Ese vídeo Yo subí en su momento Porque la gente Se quejaba Del Plaga Galáctica Dice Acabo de fe Y digo No es difícil Sigo dos mil puntos Entonces yo lo subí Simplemente Como ejemplo Es que no es difícil Simplemente Pero yo sé que hice Cerca de los cuatro mil puntos Recuerdo que me piqué con uno Del reto Que al final me ganó Creo que había Creo que hizo cuatro mil Cerca de los cinco mil Tengo un marronado de los cinco mil Lo que pasa es que no me he puesto a buscar Pasa el peligro El guardameta es dueño de su área 2018-2017 creo Y no me he puesto a buscar A esa captura Pero ¡Uh! Tengo que la me cata ¡Uy! Para arriba Hostia ¿Qué pasa? Y desde un campo ¿Dónde está? ¡Gran teto bolanquero! El privado no sabía que Pedri No me está subiendo Hace el tercampo ¡Ah, eh! ¡Uy! ¡Ya! A ver si sale la pelota Puedo cambiar ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡El portero la recoge! ¡Se la toca! ¡Qué bien la sacó! ¡Qué bien la sacó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se ha matado! A ver si puede cambiar a Pedri Que me lo va a matar A un final Se ha hecho limpiamente con el balón ¡Uy! ¡Uy! Tenía que haberse... Haberse la devuelta ¡Ah! ¡A lo Benzema! ¡Viene a tocar en corto! ¿Eh? Como... ¡A lo Benzema! ¡Uy! ¡A lo Benzema! ¡Qué seguro está el guardameta! ¡A lo Benzema y Vinicio! ¿Cómo? Cuando combina ¡Qué bonito es! Pues tenemos que ganar Tengo que ir a pelar el telé En fin, porque es chulo Están los peartias nuevos Del sin siglo Pero tenemos que ir a cambiar A Pedri ¿Qué Pedri tiene? ¿Qué tiene? A Pedri que flipa ¿Dónde está Rodri? ¿Qué tengo fuera? ¿Qué tengo? A Rodri de Nui ¿Y quién te lo va a centrar? ¡Bueno! Vamos a sacar Vamos a sacar a Gallag Vamos a sacar a Gallag Que no tenía Gallag por aquí Vamos a sacar a Gallag Vamos a sacar a Gallag Y ponemos Ahí viene una sustitución Y ponemos a la mirada Ponemos a Pedri Vamos Sin miedo Se la toca Se lleva la pelota Se hizo grande el portero ¡Qué parado! ¡Ay, ay, ay! Recibe el pase Seguro el portero Continúan con la pelota A ver si tenemos suerte Y matamos No, no, no En bom oído, rápido Porqué te me van a romper bagy Oh no, no No, no Oh, qué winner Qué viejo de contra Se está incorporando al ataque Serena Es una auténtica obra de arte No lo puedo creer Ahí Ahí Qué buen empate Qué bonito se vendió No veo de nuevo Esa combinación tan preciosa Se ha matado De todas maneras este partido no tiene importancia Porque O sea, ya estamos en el final Nos tocaría un segundo, no un primero Ahí Lo que pasa es que no quiero perder ¡Gol! ¡Golito! Ha gustado Muy bien Adivinó al portero ¡Paradón! Cuanto queda frío Buen desplazamiento Y con mucha velocidad Avanzan bien Abriendo el campo La roba Lo importante es no perder la pelota Con ese pase ¡Al ataque! ¡Por junto! ¡Por junto! ¡Por junto! No, 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 no. Bien, bien, no lo ha ganado. Que no me iban a echar de la Eurocopa por perder este partido, pero hay que hacer algo. Ahora es que nos toca, va a ser primero. Que nos toca. Vamos, ha sido primero, nos puede tocar Bélgica, lo han jugado todo ya. No, 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 no. El resultado, Dinamarca, Portugal. Portugal tres opciones. Hostia, Portugal va a segundo. Y Dinamarca se pondría si gana con cuatro también. No sé yo, ¿verdad? Portugal ha ganado. Ha pasado Portugal en el grupo A. En el grupo de la muerte, Francia e Italia. A ver. Inglaterra ha estado adoptando la calle. Pase lo que pase. Y han empatado encima. A ver, Polonia y Turquía. Ninguno de los dos. Bueno, sí. Los dos tienen posibilidad. Han empatado. Estos tongos, eh. Aquí hay tongos, eh. A ver, y estos dos pringados. A la calle. Y nos vemos, pues. Venga, con las... Con los cuartos de finales. He dicho antes de semifinales. Con los cuartos de finales. A ver, Italia. Italia-Portugal. Ya lo han jugado, los cuartos. Ha pasado Portugal. Y ha pasado Serbia. Hostia. Y Francia ha ganado Alemania. Bueno, pues venga, vamos a ver cómo va la cosa. Onda Barrena se ha recuperado. Sacamos a este. Tenemos a Portunacho. Yo creo que tenemos a Gambanquillo un poco. Hostia, tengo Morata ahí. Bueno, pues lo vamos a sustituir por este. Vamos a dejar a Morata. Que Moreno parece que tiene como... Bárbara... Control. Tiene más control que Quintilla. Vamos a sacar a Morata un rato. Por fin. Y aquí. Da igual que saqué a Morata. Morata no lloran. Pero antes que no me cae bien. Es un poco soberbio. Pero... Malo no es. O sea, que falla más que una copeta de feria. Digan lo que digan. A un jugador de banquillo. He dicho que Hazard... Entonces ha ganado. Puega Hazard. Ganado seguro. Esta jugada... Huele a peligro. Buena posición para sacar de banda. Una parada... De gran calidad. Con ese pase... Al ataque. La recibe. Y hay mucha gente ahí, eh. ¡Qué opción! Excelente parada. Lo ha hecho muy bien. Ese está solo ahí. Y ese es Hazard falso. Porque... O sea, normal... Andaría ni a cinco por hora. Ahí tenemos un Hazard mágico. Cuando lo ficharon. Era muy bueno. De nuevo al compañero. De nuevo al Madrid. Y se ponen un calma. ¿De qué? Dispara, hombre. Se pone una enfermedad. Intentan sorprenderles. ¡Bien! ¡Bien! ¡Le ha quitado la pelota! ¡No, no, 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 no! ¡Gol! ¡Bien colocado! ¡No, no ha sido! Y aquí está eso. ¡No, no, no ha sido! ¡Ya! ¡Vamos, Murata! ¡A Murata mejor que Hazard. Eso combina de ese comporto con la lesión. Por favor. ¡Murata se ha quitado! ¡Pita! ¡La falta interrumpe el juego! ¡A mí me ha parecido tardísimo! ¡No, no, no ha sido! y demasiado fácil no 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 que bien se la ha devuelto se la robó con habilidad no se yo se la habrán cambiado se la devuelve esta mía se me ha lesionado el Morata gran combinación vamos a intentar la saca por la parte derecha este esta lesionado pero dispara Morata de gran calidad lograron portar un córner el entrenador no tuvo más remedio que sacarle porque ciertamente tenía problemas para seguir jugando venga vamos a intentarlo en el en medio del área ya ha cogido pues han jugado ellos mejor seguro yo creo que han disparado más bajo la portería han disparado más y además casi como peligro menos mal que he metido ese gol que bien tocan todavía tiene la posesión resolvió de cabeza la pelota salió y es saque lateral muy bien ahí el portero puede estar satisfecho de nuevo al compañero lo ha hecho bien pero no ha logrado afinar el tiro esta jugada huele a peligro que bien ha detenido el portero eso va a ser gol seguro tampoco eh qué haces tú qué haces la saca al pie por el medio como sea habrá saque de banda ahí estaba el guardameta recibe el pase no, 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 no falta que era venga la última que la sube a ver si me vea patadón tiene en la posición de la pelota es suya no coges la pelota desgraciado que soy un desgraciado la saca al pie la pelota salió y es saque lateral avanza bien abriendo el campo va con la cabeza corre, corre bien bien venga campeones del mundo y de Europa a ver si lo conseguimos coño si lo hemos visto antes si ha pasado francesa que han jugado yo pensaba que daba alguno por jugar no vamos a pasar nosotros a que nos toca hostia baña francia mira que si nos enfrentamos a serbia pues con serbia lo he tenido chungo a ver si pasamos contra francia contra el tequen que ya está lesionado pues nada sin que ya está lesionado sacamos a moreno lo cambiamos ahora todo está bien que tengo en el banquillo tengo defensa daos que pueden hacer cositas por medio del campo defensa tengo aspa es que aspa me gusta mucho por todo rápido tengo el quintillo medio lesionado a ver tengo alguien más por ahí que hago saco me arriego me arriesgo mejor saca uno que no estoy lesionado vamos a cambiar el pantalón la camiseta pues nada vamos al lío o sea final contra francia madre mía que francia tiene un equipazo que no entiendo como no ganaron ya pero ve que tiró el set el set el set bueno esto parece un rondo bueno vale de nuevo el compañero pero bueno es que es un equipazo gran intercambio ahora el camino ese el set el set el set el set no buena jugada ahí 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 gran intercambio ahora gran colocación del portero por ahora no estamos controlando el partido ahí está imparo de graciano no quieren por qué por qué por qué no queréis con su fatiga algo que te tiras todos los partidos ahí en la esquina tocando de los mismos han forzado otro saque de banda infracción clara tiro libre avanzan bien abriendo el campo esto será saque de lateral casi casi se han hecho ahí un poco un lead no está lesionado tengo lesionado parece muy bien ahí el portero puede estar satisfecho se ha lesionado está bien está bien vale yo con la toquera vamos a sacar la jugada sin miedo si siguen así va a ser difícil que no acaben marcando con el maldini con el maldini con el maldini que se hizo ah desde ahí puede buscar a los delanteros muy bien muchas gracias oca muchas gracias muchas gracias a los delanteros a los delanteros a los delanteros no podio que seguro está el guardameta bueno parece que me he aguantado el primer no tengo no tengo no tengo no tengo hidratación de la buena si no pondría aquí es una buena verdad intentar ganar un campeonato del mundo muy mal lo importante es no perder la pelota el árbitro Pita entró a destiempo se me han dejado no me ha quedado Nacho Nacho con Parche Nacho con Parche se va a producir un cambio ese balón puede dar resultado gran parada del portero espectacular no era fácil despejar esa pelota Carlos hallado al compañero que bien conectó el frentazo recibe el pase y ataca peligrosamente que seguro está el guardameta pero bueno no me puedo parar eso recibe el pase pero bueno pero que parado una excelente intervención del portero esto le va a dar confianza intentan sorprenderles eso es perfecto bien venga buen control de la pelota un solo por el centro la pelota acaba en las manos del portero que listo está guardameta va la sensación de haberse lesionado quizás tenga que ser aunque seguro está el guardameta esta jugada huele a peligro está muy lesionado buena jugada eso es saque lateral me comentan por línea interna que parece que están preparando un cambio despeja al portero si siguen así va a ser difícil que la acaben marcando tiene en la posición de la pelota es suya no ha aplicado la ley de la ventaja así que pita falta este cambio ha sido en cierto modo una sorpresa para mí habrá querido cambiar algo la alineación o quizás darle más equilibrio al equipo buena posición para sacar de banda no a las manos menos del portero se la devuelve este tipo es un auténtico muro no que coño eso es gol en propia puerta pero que mierda ha sido eso el portero gilipo polla es un bizarreta un traidor esa es del portero es corner habrá ocasión que bien le pegó de cabeza pero que coño pero que mierda pero que mierda pero que mierda ha sido eso a un traidor la han pagado por debajo gran labor de equipo hay que encontrar al compañero en el espacio libre pero dispar buena idea que estáis haciendo en vuestra pero pique pero ese pique está jugando bien es el problema del portero rapidito buen desplazamiento y con mucha velocidad bueno pues nada esta ha sido la participación de España a la Eurocopa no ha llegado hasta el semifinal pero ha sido super injusto que injusticia va a quien gana la Eurocopa a ver si va a una remontada que a mi no me importa si me echan pues yo me vuelvo al Madrid y punto a ver no ha pasado nada a ver a ver a quien gana y que injusticia porque lo que ha sido esa mierda el portero madre mía como está la FIFA UEFA es que no es que no es que no es que estoy muy mal que mal he acabado bueno venga a ver a quien gana tú que dices ¿Portugas o Serbia? yo digo que Portugal yo ha ganado Portugal en la la prórroga con el mismo resulta que nosotros y creo que va a ganar Francia bueno yo quiero ver quien gana a ver competiciones Francia ha ganado los penaltiles vamos se veía ahora de igual han quedado empatados en la final bueno a ver que es lo que nos dicen a ver si podemos continuar vamos a grabar ¿vale? porque el rollo lo guay de esto es no rejugar nada hay que seguir para adelante como sea con la tarrota salvamos continuamos dice nosotros esperamos que puedas conseguir bueno si te crees tú puedo ganar aquí Eurocopas y mundiales por la buena ha hecho España campeona del mundo por segundo mes y he llegado a semifinales y ha sido una cosa muy rara esto me ha recordado mucho recuerdo de su bisarrita en Francia en el 98 vamos yo he metido el gol solo vale bueno pues después lo que viene es la clasificación para el siguiente mundial ¿no? creo yo amistoso hay un torneo internacional no sé qué clase de torneo hay pero no es de ese torneo hay que ganarlo supongo yo que algún puntillo nos darán hay un torneo que nos han invitado bueno pues ya lo dejamos para una próxima sesión pero ostras qué mierda ¿eh? qué mierda